vale dado peligro de muerte cuidado no lo sabía o te estaba avisando peligro de muerte lo veías ahí claramente pero qué pasó aquí pues que tiene que ir con cuidado que hay pinchos a que te comen a ver a ver no sé no sé qué pasa aquí porque porque creo que no tocado nada